LUBOTANICALS es un destino de cuidado personal. Es una empresa liderada por mujeres que se encarga de formular productos para el cuidado de la piel preparados con ingredientes naturales y orgánicos del Perú y del mundo. Nos enfocamos en crear productos libres de ingredientes nocivos y potencialmente tóxicos para nuestra salud y contamos con registro sanitario en todos nuestros productos. Tenemos el orgullo de contar para dos de ellos con certificación orgánica USDA. Formulamos con ingredientes peruanos como xochainchi, moringa, aguaje, matico, tara, lúcuma, chía, camucamu, sangre de grado, entre otros. Revalorizando los ingredientes de nuestro querido Perú. Promovemos el cuidado de la piel por intermedio de talleres gratuitos. Promovemos también el cuidado de nuestro medio ambiente y nos involucramos en el desarrollo de nuestro país. Ya que en adición a nuestra labor de formulación, trabajamos de la mano con Juguete Pendiente, una organización sin fines de lucro en su programa Hoyas que Desarrollan, ayudando a comunidades vulnerables a recibir alimento en la forma de desayuno, almuerzo y cena. Tenemos el sueño de alimentar a un millón de peruanos y gracias a la venta de nuestros productos, a la fecha, hemos conseguido ayudar a más de 23.000 personas con más de 175 ollas donadas. Somos Lubotanicals. Amor, naturaleza, ciencia y revolución.